Hola que tal banda como son, hoy les voy a enseñar 10 trucos y consejos para el LG G3, vamos con el video. El LG G3 es uno de los smartphones más populares de este año, sobre todo debido a las características de software innovadoras. Si pulsamos un rato sobre el botón de atrás, tenemos un acceso a la ventana dual, la cual nos permitirá abrir dos aplicaciones a la vez, entre ellas encontramos el navegador web, google maps, el correo electrónico, etc. El funcionamiento es muy sencillo, solo tienes que arrastrar y soltar una aplicación en la parte superior y otra en la parte inferior. La proporción de tamaño entre las dos mitades también se puede ajustar deslizando la barra de medio. Pulsando durante un tiempo los botones de volumen, tendremos acceso a dos aplicaciones directamente desde el modo en espera. Si apretamos el botón de volumen abajo, se abrirá la aplicación de cámara y si pulsamos el botón arriba, aterrizaremos en la aplicación de notas. Por desgracia, no se pueden cambiar estas asignaciones. Si el teclado te resulta muy grande o por el contrario muy pequeño, te alegrarás saber que también se puede modificar, solo tienes que dirigirte a ajustes, idioma y entrada, allí accedemos al menú de configuración de teclado de LG, donde encontraremos una opción de altura de teclado a través del cual podrás ajustarlo a tus dedos. También se puede cambiar el diseño y configurarlo para ser utilizado con una sola mano o con solo los pulgares. Esta característica probablemente ya te sonará por estar presente en los dispositivos de Samsung. Funciona de la misma manera, solo tenemos que activarla a través de ajustes, pantalla y así se activará siempre que estemos mirando. Si prefieres el botón de home a la izquierda y el de atrás a la derecha, no hay problema porque en el menú de ajustes, en pantalla, esta posibilidad de cambiar y disponer a tu gusto los botones de navegación, también te permite añadir o quitar opciones, lo que más útil me ha resultado es que podemos ocultarlos si no están en uso. En el modo invitado, los propietarios del smartphone podrán especificar un número limitado de aplicaciones disponibles para otros usuarios. Esto es conveniente si tu LG G3 suele acabar con frecuencia en manos ajenas. En este modo, ni el panel de aplicaciones ni la barra de notificaciones estarán disponibles. Además, se puede configurar el acceso al modo invitado a través del Kenode Code. A pesar de que estas funciones son bien conocidas, no puede faltar una recopilación de trucos sobre el software. Como muchos de nosotros sabemos, el Kenode On podemos apagar y activar la pantalla del LG G3 contra solo dos toques. Kenode Code es una forma de desbloqueo que combina Kenode On con un patrón convencional. Ambos funcionan con la pantalla totalmente apagada y esto hace que sea más rápido, así como eficaz el acceso al interior del LG G3. Podemos tener acceso rápido a funciones clave como el control de volumen, el encendido o apagado, la pantalla de inicio, ajustes o atrás. Esto lo conseguimos a través de un único botón que recibe el nombre de Universal Touch y que al activarlo se encuentra visible en cualquier pantalla al estilo de Floating Touch. El acceso a él está dentro del menú, ajustes y accesibilidad. El G3 está equipado con un puerto de infrarrojos, de tal manera que podemos utilizarlo como un mando a distancia. Para ello existe una aplicación llamada Click Remote a la que accedemos a través del menú de ajustes rápidos. Al abrirla nos pedirá que seleccionemos con qué tipo de dispositivo vamos a utilizar este mando a distancia. Podemos guardar perfiles de diferentes dispositivos. Si nos dirigimos a ajustes, accesibilidad, ajustes de color, encontramos varias opciones para cambiar el contraste de la pantalla, así como también de los íconos de las aplicaciones. Al entrar en este menú solo tendremos que arrastrar el dedo por la pantalla hasta conseguir el equilibrio de color que más nos guste. Seguramente haya más trucos para el LG G3, ¿conoces tú alguno? No olvides compartirlo en los comentarios. Déjame saber cuál truco de estos es tu favorito. Y bueno, bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, les dejo el link en la descripción. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Bye.